Mi nombre es Luz Aida Angulo Angulo, soy desplazada de Barbacoas, Nariño y aquí en Bogotá estoy representando la mesa local de Rafael Uribe y la distrital de Víctimas. Listo, Luz Aida, ¿cómo has visto la aplicación de la Ley de Víctimas? ¿Se han sentido respaldadas por esta ley? No, hoy no, nada. Nosotros nos sentimos por lo menos como víctimas negras, estamos excluidos de todo porque tenemos el decreto ley que es el 4635 y no nos vemos reflejados, no se está implementando lo que dice el decreto, está en el papel pero no se implementa. ¿Cómo han hecho ustedes entonces como víctimas para que sus derechos sean resarcidos y se sientan partícipes de la sociedad nuevamente? Yo creo que cuando se construya una ley desde nosotros las víctimas con los aportes que nosotros como víctimas podamos dar, de pronto ahí entraremos a la inclusión y a la resarcición de las víctimas. Pero mientras hagan una política a manera del Estado nunca vamos a estar sentiéndonos identificados con esa ley o esas normas que están haciendo. Pero desde la mesa a la que tú perteneces, ¿se han entrado ya digamos en un proceso de participación y de actividad para que el gobierno los escuche? Sí, claro, nosotros inclusive en la mesa distrital nos mantuvimos cuatro meses en paro, porque el PAC territorial por ejemplo lo construyeron sin la participación de las víctimas y cuando usted va a mirar en el PAC no queda para los grupos génicos nada y para las víctimas en general no hay nada, porque usted ve que ahí no hay vivienda, o sea, no queda nada. Entonces, ¿cómo nos vamos a sentir identificados con una ley que es ciega, que es segregadora y no nos incluye? Gracias.